Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, se presentan nuevos cierres viales por la construcción de la Línea 3 del tren eléctrico en revolución a la altura de la calzada de Plaza de la Bandera y en la 74, velidad complicada en el oriente de la ciudad. Lento avance en Lázaro Cárdenas de la Central Nueva hacia Gobernador Curiel, en las mismas condiciones González Gallo del Álamo a Salvador López Chávez. Comienza con gestionarse la calzada Independencia entre Javier Mina y Circunvalación, que también presenta carga entre normalistas y federalismo. La temperatura es de 17 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Pon atención a los vehículos que circulan a tu alrededor. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.